En el capítulo anterior Viajamos en auto desde Santiago En una travesía de más de mil kilómetros Rumbo a Valdivia En el trayecto conocimos Chillán En donde fuimos a sus mercados típicos Y además asistimos a la fiesta de la Longaniza Siguiendo en ruta Nos maravillamos con los saltos del Laja Y sus maravillosas cascadas Para luego estar más de dos horas en Freire Ya que se me ocurrió perder la tarjeta de memoria Con todo el registro del viaje Pero bueno, por suerte la pudimos encontrar Y continuar nuestro viaje rumbo a Valdivia Donde finalmente llegamos al hotel Y a pesar de que en un principio No podíamos abrir las puertas de las habitaciones Finalmente logramos descansar Para iniciar una nueva aventura El día de hoy Después de una muy agradable Y necesaria noche Nos despertamos acá en el hotel Y comienza nuestra aventura del día 2 Pensamos ir a un par de playas Muy bonitas que nos recomendaron por acá Típico clima valdiviano Hay mucha niebla No creo que llueva Pero recordemos que estamos al sur Y estamos en invierno Así que es lo de esperar Pero vamos por el día de hoy Para conocer En primer lugar El parque Oncol Reserva del bosque valdiviano Dicen que tiene una biodiversidad Y una vegetación Dislumbrante Así que lo vamos a ir a mirar Y a caminar un ratito Y a disfrutar de la naturaleza Y luego vamos a ir a dos lugares Que olvide este nombre en el estómago Y en segundo lugar Vamos a visitar Curiñanco Y Pilolcura Que son dos localidades costeras De acá De la zona de Valdivia Que tienen un poco de playa Y vamos a tratar de disfrutar Recordemos que Valdivia Es una ciudad Entre comillas costera Aunque está un poco hacia el interior No está en la costa Pero obviamente tal Está ya en lo que se podría considerar El estuario Del río Calle Calle Que es la entrada Que tiene el río al mar Es un río totalmente navegable Se puede venir directo Del mar Y entrar a navegar Hacia la zona de Valdivia De hecho durante mucho tiempo Esta zona fue zona de piratas Y corsarios E invasiones extranjeras Por algo Y es lo que vamos a visitar El otro día Hay toda una fortificación Zona de fuertes En la costa Por lo tanto Valdivia Aunque no es propiamente Una ciudad de playa Es una ciudad costera Y vamos a visitar por lo tanto La costa de la zona valdiviana Nuestro primer destino Del día de hoy A tan solo 45 minutos Del centro de Valdivia Nos encontramos Con la piratesca Playa Chica de Curiñanco Famosa por sus hermosos Acantilados de roca volcánica Que la rodean Y que crean Un paisaje Impresionante Y único En la región Bueno Y como les dije Finalmente estamos acá En la playa Chica de Curiñanco De verdad Observen La maravilla Del lugar A mí A mí Que me gustan Mucho 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 Los paisajes Y los Accidentes geográficos La naturaleza De verdad Esto es muy 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 bonito Es como una No sé Una playa pirata Algo así Me imagino Bueno Ahora entonces Vamos a Bajar a la playa Hay que bajar Por una Escalera Por unos caminitos Unos peldaños Que hay por ahí Así que Vamos a ver Qué tal Vamos finalmente a la playa Recordemos que aún es invierno Por lo tanto De hecho hay un viento Bien helado Pero es muy bonito el lugar La playa es bastante pequeña No hay mucho que recorrer Me refiero De lado a lado Deben ser Unos 400 300 metros Y no es más que eso Pero tiene un ambiente No sé Como algo De la marinería antigua Algo medio pirata Que es muy Muy bonito Si hay una cosa Que a mí me gusta Mucho 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 De la naturaleza De los paisajes Son las formaciones naturales Cómo el modelado De la naturaleza Ha hecho que los paisajes Más mágicos Se creen Y de verdad Podría pasarme horas Mirando cada una Estas formaciones La playa Las montañas Cómo entran Y se conectan unos con otros Cómo incluso Esos restos de roca Se permanecen Y permanecen ahí Por millones de años No sé La tierra El mundo Es tan mágico Y bonito Eso me llama Mucho mucho La tensión Creo que es lo que más me gusta De los viajes Ver paisajes Que sean muy bonitos Bueno Por eso esto se llama Entre paisajes Ahora de vuelta Hay que subir ese camino De nuevo Vamos Para arriba ¿Qué estás buscando Alejandro? Parque On Call Siguiente parada Parque On Call Un Una muestra Un santuario De todo lo que es La selva valdiviana El bosque típico de acá Que es un bosque Que para sobrevivir Necesita cantidades de humedad Brutales De precipitaciones Y No en todos lados se da Es muy típico de la zona Y ahora vamos a ir a ver Las especies Los musgos Los líquenes Especies arbóreas Típicas del bosque valdiviano A 20 minutos en auto De la playa de Curiñanco Se encuentra El Parque On Call Nuestro siguiente destino La idea ahora Es hacer un sendero Y terminar en uno De los cuatro miradores Que tiene este hermoso parque Este parque tiene la gracia De que es un reservorio Del bosque valdiviano El bosque valdiviano Es un biotipo de bosque Muy característico de la zona Que cumple algunas condiciones En primer lugar Que necesita Grandes cantidades De agua y humedad Pero cantidades brutales Por lo tanto Es muy difícil que se dé Y este bosque Que si se ve Es súper súper frondoso Se da en esta zona En esta reserva Así que vamos A introducirnos un poco Y a conocer Las especies Y a caminar Por entremedio De este bosque Mágico Listo Comenzamos entonces La caminata Por el sendero Oncol Del parque Oncol De verdad El bosque Es muy 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 frondoso Muy denso Hay mucho árbol Por metro cuadrado Y muy bonito Y efectivamente Se arma lo que se llama Un microclima Módense la cantidad De musgos Y líquenes Bueno los líquenes Abajo Que crecen los árboles Porque de verdad De hecho nos tuvimos Que abrigar Hacia calor Y acá adentro Y acá adentro Es como un microclima Muy 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 húmedo Increíble Cómo se concentra La humedad Porque bueno Los árboles sudan Los árboles Evotranspiran Que se llama Y la cantidad de humedad Que se suelta En este lugar El suelo está mojado Está todo mojado Hace que efectivamente Este mismo bosque Pueda sobrevivir El bosque Alimenta al bosque Eso es lo que se llama Un ecosistema Escucha que me gusta a mí Efectivamente El turismo de naturaleza De aventura Más que el turismo De sol y playa Es acá Donde me siento Realmente vivo Hay lugares naturales Tan 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 hermosos Que yo no sé Cómo hay gente Que simplemente No tienen interés En verlos Conocerlos Sentirlos Vivirlos A mí por lo menos Es una de las cosas Que más Me llena el alma Y el corazón Y lo otro Que muchas veces Conocer la naturaleza Requiere un poco De aventura Y requiere Mucho trabajo físico Los montañistas Los exploradores Los buzos Todos necesitan Una condición física Muy buena Y uno dirá Estando cansado ¿Se disfruta más O se disfruta menos La naturaleza? Mira Yo creo que se disfruta Por igual Es lo mismo Pero si tú le sumas El hecho De que tu cuerpo De que tu maquinaria Está trabajando Está haciendo Para lo que fue hecha Le agrega mucho valor A la experiencia En general Además Cuando uno camina Y uno camina Está cansado Muy cansado Muchas veces Piensas Tantas cosas Y con este entorno Esos pensamientos Son muy mágicos Son muy reconfortantes Son muy llenadores Encontrarse uno mismo En estos lugares Es otra experiencia Definitivamente Este sendero Que estamos caminando El sendero Oncol Igual que el nombre Del parque Dura aproximadamente Dos horas De caminata No sé a qué ritmo Nosotros vamos A un ritmo Más o menos rápido Igual Porque no tenemos Mucho tiempo Tenemos que Luego de esto Ir a grabar Ir a buscar la locación Para grabar Tomás va a morir Así que lo estamos Haciendo a buen ritmo Ojalá Logremos Llegar a la A la cumbre Donde hay un mirador Ojalá se pueda Ahora Siempre es recomendable Cuando uno visita A estos lugares Ir con tiempo Para disfrutar Para pasarlo bien Y no andar tan apurado Como andamos nosotros ahora Pero bueno Vamos a tratar De todas maneras De que la experiencia Sea lo mejor posible A pesar de eso Si hay una cosa Que encuentro Muy inteligente de hacer Y que acá sí se hizo Es poner cada cierto rato En algunos ejemplares De los árboles Los nombres de los árboles Como por ejemplo Acá que vimos La tepa La luma Que yo no los conocía Son árboles propios Del lugar Propios de este Bosque Valdiviano Y así la gente Empieza a conocer Las especies Y se muestra también Así que Bien ahí Lo otro que se puede ver En esta zona Es que hacer un bosque Tan húmedo Con tanta sombra Es increíble La abundancia De Musgos, líquenes Incluso hongos Que crecen en el suelo O en las cortezas De los árboles Para eso se necesita Como digo Oscuridad Y humedad Y humedad Oscuridad Sombra Humedad Y eso es típico De este bosque Que se llama Lo que se llama El sotobosque Que es como El bosque húmedo Toda una serie De especies Que se viven Y se alimentan En la parte baja De los árboles Gracias efectivamente A eso A la sombra Y a la humedad Vamos Buen ritmo Vamos Ya hasta me cuesta hablar Pero sigamos acá Recorriendo Disfrutando Y registrando Las maravillas Del bosque Valdiviano Ha llegado El difícil momento De decidir Si es que vamos A la cima O donde el abuelo Tineo ¿Quién ha gracia El abuelo Tineo? ¿Quién ha gracia? El explorador De acá ¿Y el abuelo Dejó a sus nietos? ¿Fue esa persona Que cuando se jubiló Decidió El volvón Que plantó Aquel árbol Ah Ese es el famoso Árbol del abuelo Tineo Ese Famoso Ya continuemos Nos queda un kilómetro Mil cien metros Hasta la cima Estamos como El volvón de Jurassic Park ¿Cómo? Continuamos Esta selva es tan espesa Que hace que Vietnam Luzca como Kansas Perdón Esa es una frase De depredador Una de mis películas Favoritas Pero Viene al caos Viene al caso Porque efectivamente Es muy muy denso El bosque acá O sea De verdad No hay espacio Sin árboles Entre medio Quizás Y ojo Por eso mismo Es que a este A este bosque A esta biodiversidad Se le dice Selva La selva La selva Valdiviana Como les digo No hay ni un espacio Sin Excepto El sendero No hay por donde Meterse O sea Abrirse paso acá Prácticamente imposible O a puro machete De todas De todas las plantas Como una Como una Lagrimógena Natural Después de una buena Caminata Desde el último mirador Nos encontramos Con este otro De nombre Policura Y tiene una bonita Vista para atrás El valle Y el mar Hermoso Pero Este todavía No es el final Así que nos queda Por seguir Con una playa Así estábamos En el video anterior Desde este mirador Se nota Porque podemos ver Todo el bosque Desde arriba Lo brutalmente Frondoso que es De verdad No hay un centímetro Cuadrado O cúbico O tesseractero Sin un árbol Muy 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 frondoso Y bueno Ya tuvimos El pequeño descanso Que teníamos que tener acá Ahora en función Del tiempo A continuar Vamos por esa caminata Y finalmente Ahora sí Para terminar Uno camina Un poco más Ahora sí Realmente es un poco más Y llegamos Al último De los miradores De nombre Chauín Chauín creo que era No sé cómo se pronuncia Muy bien La vista Realmente Espectacular Tienes la vista A cuatro Cinco volcanes Seis volcanes De los típicos Volcanes del sur Y 360 grados De una vista Maravillosa Que termina En el mar O sea De cordillera A costa Hola Con todo el equipo Con todo el equipo Sebastián Omar por este lado Nos despedimos entonces Desde este hermoso mirador Gracias a todos Por ver Esta nueva entrega Nos vemos en el próximo episodio De Entre paisajes Tienes la mesa De otra De la Y De la